En este vídeo hablaremos de las características del agujero retiniano operculado periférico a partir de un caso clínico. Los agujeros operculados suelen originarse en áreas focales de anomalías vitriorretinianas en las que podemos encontrar una adherencia vítrea excesivamente fuerte o una estructura retiniana especialmente débil. La causa directa más frecuente de un desgarro operculado es un desprendimiento de vitrio posterior. Pueden cursar de forma asintomática o sintomática. Los síntomas más frecuentes son la presencia de fotopsias y miodesopsias. Este tipo de desgarros se encuentran situados con mayor frecuencia entre la hora cerrada y el ecuador retiniano, zonas donde la retina es más delgada que en la región más posterior. La apariencia es de un agujero redondo u ovalado, con un operculo libre flotando en la cavidad vítrea de forma interna respecto al agujero y todavía unido al cortes vítreo posterior que ya se encuentra separado de su aposición retiniana. Este operculo resulta de la tracción vítrea que arranca un trozo de retina sensorial y lo arrastra hacia la cavidad vítrea. Una vez el operculo es arrancado y arrastrado hacia la cavidad vítrea, sufre un proceso de degeneración y se contrae, reduciéndose su tamaño y haciéndose más pequeño que el agujero que ha dejado formado. A veces puede haber un collar o círculo blanquecino en la retina situada alrededor del agujero. Esto representa un desprendimiento de retina localizado. Normalmente este desprendimiento se encuentra a menos de un diámetro papilar del borde de la ruptura. No existe un consenso sobre el tratamiento de los agujeros operculados sintomáticos y los asintomáticos. Normalmente la fotocoagulación profiláctica mediante láser suele recomendarse para los casos sintomáticos. Pero nosotros creemos que el tratamiento fotocoagulador de los agujeros también asintomáticos puede reducir el riesgo de desprendimiento de retina, con un riesgo mínimo o nulo para el paciente. Muchas gracias por vuestra atención.